Hey yo, pa' todos los raperillos copia, pa' todos esos putos que nos tiran, hey yo, que fue puro flow de Cali, del que la ritmo puto Dede flow de Cali, viene dedicada pa' la bola de mierdas que nos tiran cagada, que agarran patada con su rolli a pata Pero el Cali oso, se la desbarata, los tengo a gatas, como pongo a las putas, nunca te equivoques ni te metas por mi ruta El que los ejecuta, tras las botas puestas, te reviento el culo, ya lleva una muestra, páguenle la cuota, el que les vende rima Me miran de frente y todos y todos se inclinan, sigo pa' adelante porque Dios así lo quiso Siempre ando bien happy, soy bueno cuando improviso, me meto sin permiso y hago noticias El vato anda tatuao y todos los días se atiza Hey yo, este es el flow, un pincho perro con tardo, los primeros, los terceros, que fue, yo, Cali Records La humildad por enfrente, pa', uno, dos Hey yo, es cercano a puro flow de Cali Pintes en huilaos, chingaos, pa' que se ondean Ha llegado el rapero, chisqueao, que los parquea Su música esta fea, solo ustedes la pasean Cuando ustedes no capean, lírica, lírica, culera Lo mío es ya de veras, yo no soy copión Ya escuchen que por allá hay muchos raperos pa' el nochón Que hablan de mí, y luego me saludan De parte del flow de Cali Pitos, comence la cura Me tiran con mentiras, no traen nada en la mochila Pero ellos se alucinan, que también pa' arriba Pinche bola de gansos, con versos falsos Y aparte quieren cantar como yo le canto Ne, de gente de mamaditas A ustedes no los quieren, ni su propia chica El K no los aplica, por conexiones suplican Tu rollo se les aguita cuando flow de Cali brinca Aquí vuelve loco, que les enseñó Como ño, soy yo, el del flow que los apañó Los dañó y se les bañó, pa' que se tumbe en ese avión Aquí termino yo, voy a prenderme un Cali young, yo Ey yo, puro pinche flow de Cali Pitos Hay na' más pa' que sepan y no estén estilando la verga Entre el cano y el blunt Pa'l callejón, pa'l bandón Pa' toda la raza Que juez Dícese cuidao, chicaos, pa' que se ondean Dícese cuidao, chicaos, pa' que se ondean Dícese cuidao, chicaos, pa' que se ondean Puro flow de Cali, que nunca baja bandera Dícese cuidao, chicaos, pa' que se ondean Dícese cuidao, chicaos, pa' que se ondean Dícese cuidao, chicaos, pa' que se ondean Puro flow de Cali, que nunca baja bandera Pitos Yo El flow de Cali, que es mi blunt Que juez todos los demás